que pasa mi hermano sema con nadie estamos aquí de nuevo en un gameplay pero esta vez es un reto que hice a ustedes que hice por tweet que si llegaba a este tweet este maravilloso tweet llegaba a 800 favoritos yo me iba a tener que disfrazar de elsa de frozen y hacer un baile de ya está pero claro así no estoy disfrazado y lo que tengo que hacer es usar la magia la magia del baile y y e e y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.